A mí, en lo personal, me gustaron porque las dos son muy diferentes, pero tienen un mensaje muy parecido. Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Les late o no les late? Les voy a contar esta historia de la más reciente edición de la Maratón de Guadalajara que se llevó a cabo el pasado 25 de febrero, es decir, el fin de semana pasado. Por alguna razón, esta historia se acaba de hacer viral en estos últimos días. En esta edición participaron cientos de participantes. Vean a la mamá, 70, o sea, como en sus últimos 70, principios de los 80 años, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Más o menos por ahí. Bueno, este señor de la tercera edad participó en este medio Maratón de 21 kilómetros. ¡Orales! Imagínense qué cosa. Este conmovedor clip compartido a través de las redes sociales ha generado desde admiración hasta mucho respeto con usuarios elogiando su fuerza de voluntad y recordando que la edad es solamente un número y solamente vive en nuestra mente. Yo a mí es casi 42, de repente digo, ¡ay! Sí, ya sé. Y él tenía esas ganas, tal vez era como una meta en su vida y a mí, que cumplas tus metas, tus sueños, me emociona muchísimo. No importa la edad. No, ya iba, pero a buen paso. A buen paso, sí, con su balzoncito. Muy bien, muy bien. ¿Qué ejemplo? ¿Quieren ver el momento en el que cruzó la meta? Claro. Al final, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Guau! Sus shorts. Es que si estás ahí lloras, yo creo. Sí, claro. O sea, sí te contagia esta emoción. Me encanta la chava que estaba, ¡vamos, señor! Y la aplaudían y todo. Sí, claro. Sí, sorprendentemente no hay más información de este señor. Fíjense, lo busqué en diferentes portales a ver si encontraba su nombre o su edad o alguna entrevista que le hubieran hecho. Y ni la cuenta oficial del Maratón de Guadalajara lo mencionan, o sea, no hay como un post en su cuenta de X donde digan quién es o qué se dedica o qué sintió al correr la carrera. Pero se tuvo que haber registrado porque tiene su número. Sí, pero uno, pero no hay ningún, o sea, no hay más información o solamente muy pocos portales de Guadalajara como que cubrieron la nota y no mencionan cuántos años tienen ni cuál es su nombre. Así que el señor, si usted no está viendo hasta Guadalajara, repórtese. Repórtese con nosotros, comuníquese con nosotros y estaría padre, pues a lo mejor, platicar con él, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Si no nos podemos comunicar con él, de todos modos, aquí le mandamos un aplauso, una felicitación por ese ejemplo. Aplauso para usted. Le dieron su medalla y todo, entonces estaba muy feliz, muy feliz. Ahí con todo y su bastoncito, pero bueno.